Este es el documental del viaje, del KG Tour, del viaje de la Poderosa a Machachuche. A Machachuche, ¿dónde estamos hoy? Dígale a la gente. ¿En dónde? En Brooklyn. ¡En Brooklyn! ¡Oye! Aquí, haciendo las zapatas, empezando las zapatas para el rumbo que viene. Yo no comí, yo no comí. No. Tranquila. Y Feliz, diga, ella fue la que no atendió. Yo sí, la Joss. Eso es el Sancocho de Rabo a la Joss. El tío, el tío, comiendo Sancocho de Rabo a la Joss. A la Joss, a la Joss. A la Joss. Eso es para afinar bien. Para afinar bien. ¿Eso es lo que te diga? Sí. Venga acá. Venga y visite a las lunches. Venga a comer aquí. ¿A dónde? En Brooklyn. Vamos a convencer a una gente para que vengan para acá a comer. Porque la comida es excelente. Tocala, dame la llave. Señora, señora, señora. ¿Tú tienes algo? Sí. Miren, les recomiendo este restaurante. Tiene comida de primera. No es grande. No es muy espacioso. Pregúntale si te respuestas. ¿Tiene una buena Joss? Tú el tiempo. Y Jess. ¡Vámonos, patrón! Estamos ocupados de acá también. Tú el tiempo. El único restaurante que tiene salami de 48 sabores. Adel, su alchonete. Con el bombero que está más bueno de Brooklyn. Los bomberos de Brooklyn. Los tíos de Jefferson. ¡Los tíos de Jefferson! 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 y la ropa mojada, como que yo, Mani, pero suéltame el brazo para yo grabar ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar conmigo? ¿Este es el carro de la morena? ¿O qué? ¿Quién dice la asociada? No, yo me sé la placa, no, no sé si tampoco se va a placer ¿Me dice la asociada? ¿Llévatela que el infinito vuelo? ¿Pero decenas el carro de ella? Y digo yo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dice, dice la asociada, oye, la que está durmiendo ¿Qué patatín? Dice, dice la asociada ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? ¡Es loca! ¡Vámonos, que tú no! ¡Ella no va a saber! ¡Esta! Sí, sí, esta sí, esta sí es ¡Ya, dice la asociada! ¡Ahora qué? ¡Vámonos aquí! ¡Esta sí es! ¡La infe lo sabe! ¡Viste la infe! ¡Vete, doctora! ¡Yo no me voy a dormir! ¡Ay, pero ¿quién dijo que vamos a dormir? No, porque una de ellas está durmiendo ¡No! ¡No! ¡No!